Hola mis preciosos cuerditos, hoy nos toca una piedra bella, bella, la piedra del amor. Es el cuarzo rosa. Se encarga de abrir el chakra del corazón para amar y ser amados. Sus propiedades sanadoras se ven reflejadas al aumentar y mejorar el autoestima y la aceptación. En el plano emocional es el mejor sanador porque libera las penas y las emociones no expresadas, aliviando el dolor interno y sanando las carencias. Facilita el perdón y reconforta las penas cuando se ha perdido un amor. Tiene propiedades sanadoras, las emociones no expresadas facilita el perdón y aumenta la confianza en sí mismo. Sustituye las energías negativas por las amorosas. Aconsejo esta gema para aquellas personas que son hipersensibles. Promueve el sano desarrollo en el caso de los niños o bebés. Alivia los síntomas y emociones asociadas a la vejez. Actúa sobre el vaso, la circulación y el corazón. Este mineral se encarga de extraer las energías negativas y reemplazarlas por positivas debido al efecto de su vibración. Por su color, sirve como agente calmante en aumentos de enojo. Ayuda a restaurar la armonía en las relaciones de pareja o en la familia. Puede reducir la agresión y el resentimiento. También favorece las conexiones emocionales y su expresión para experimentar el amor y la amistad. El cuarzo rosado se puede llevar en bruto, sin pulir o como un accesorio personalizado. Tanto el cuarzo rosa como la malaquita son piedras que ayudan a desbloquear el chakra del corazón. El color de esta chakra es verde o rosa, regula el sistema circulatorio, está situado cerca del corazón, tiene relación con la glándula del timo, se identifica con el amor. Ahora sí vamos a nuestras respiraciones, cuervis, el tiempo que sea necesario. Así conectamos con nuestros seres de luz y nos envían el 10 de varas, la reina de espadas y el 2 de espadas. Ahora sí estamos guerreros, mis cuervis, eso es bueno, pues nos revitúa cosas muy buenas. Y en la base de la baraja tenemos el mundo que nos encanta, bueno, me encanta, me encanta, pues nos indica grandes cambios y novedades. El 10 de varas nos dice que los 10 significan el árbol de la vida. Malkuth nos representa la tierra y el alma de la tierra, final de un trayecto donde empieza un camino de evolución en arco ascendente. Significa también sintonía con una nueva óptica mental. Se mira en la carta un trabajo bastante arduo, pero tendrá éxito en su tarea. Pero es obvio que la tarea le produce agobio. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista, mis cuervis. Algo se está fraguando en tu mente. Recuerda, 10 más 0 es igual a 1. El énfasis está en el éxito y falta muy poco para lograrlo. Puedes recibir una gran recompensa monetaria, pero estás descuidando lo espiritual. Se nota un poco de egoísmo en ti. Seguiremos con la reina de espadas. Puede estar rondándote un o una libra. Pero mírala, está en su trono encima de la colina. O sea, es un personaje exitoso o exitosa. Puede ser tú o alguien cercano a ti. Blande su espada con mucho garbo. Nos dice que hay mucha actividad en estos momentos. Pueden también representar un virgo. No es una figura que simbolice poder. Es más, un alma generosa con deseos de ayudar. Si eres tú, te felicito. Y si eres otra persona cercana a ti, no te le despegues. Es de gran ayuda para ti. El dos de espadas nos dice que... A pesar de ser un tiempo de mucha actividad para ti, también es tiempo de gestación. Estás procesando algo muy bueno. Solo te basta esperar un poco. Hay énfasis en los negocios. En el dinerín, pues. Si ha habido alguna disputa por ello, no te preocupes. El éxito es tuyo. Es una carta que genera amistad, afecto, comunicación, compromiso y armonía. En conclusión, mis cuerdis. Este periodo de actividad es muy bueno para tus resultados. Aprovechalo. No lo dejes ir. Abro mis manos al universo para recibir lo que tiene para mí. También, toma una foto de la piedra y tenga cerca de ti. Mírala mucho. Así atraes el amor. También busca a tu ángel en Google. Aparece en el consejo de los ángeles el número. Y mis cuervis, si te ha gustado esta triada y no te has suscrito, hazlo porfis. Da like y comparte si tienes el gusto. Me ayudarías muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, los dejo con Osho y los ángeles. Gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota, del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbase, suscríbase, suscríbase.